Yo me estoy buscando como un árabe, manguna morena y me le enganché, si tú no me crees pues entonces ven a ver, con tu tenis Jordan ready pa' correr, yo me estoy buscando como un árabe, manguna morena y me le enganché, si tú no me crees pues entonces ven a ver, con tu zapatico ready pa' correr, yo me estoy buscando como que vendo petróleo, tengo una casa en Dubai y un hotel en Juan Dolio, una barba giganteca que me tapa el cuello, sin que posa que tú no le puedes ver el cabello, soy pana del papá del presidente de Qatar, cuando se me muere alguien al ajo Akbar, tú te estás quejando que no paro de llamar que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar, que tengo grajo esto es en lo cierto, parece que abajo de los sobacos tengo un muerto, tal vez porque hay guerra cada vez que estoy despierto, porque me la paso montando camello en el desierto, y estoy dici, ustedes están en crisis, también tengo un primo en easy, manígate y kirici, porque ustedes no se mueven ni porque se metan mal, y nosotros volando de Arabia Saudita pa' Cali, no se comparen y mejor paren, pa' que la carrera no me asaren, pa' no darle ñema a tus jevitas karen, pa' que mi gente no coja pique pan y te disparen, después no te venga a quejar porque te mataron, que en tu casa se metieron, la piscina te robaron, y todo eso lo haremos solo para darnos cuenta de que no tienes nada de valor y tu vales verga, Cuba. Yo me estoy buscando como un árabe, mangu una morena y me le enganché, si tu no me crees pues entonces ven a ver, con tu tenis Jordan ready pa' correr, yo me estoy buscando como un árabe, mangu una morena y me le enganché, si tu no me crees pues entonces ven a ver, con tus zapaticos ready pa' correr, pa' correr. Tenemos las botellas que yo beberé, con billetes los boicillos estamos chevere, así que pidan lo que quieran que yo pagaré, no metemos donde sea con las mujeres, mami si yo te lo clavo yo no acabaré, te lo juro mami que yo a ti te llamaré, mentira yo mas nunca te veré, es que yo tengo 10 esposas como un árabe. Mi casa es su casa, pónganseme cómoda y quiero que toditas beban, y que caminemos desnudos sin miedo como lo hacían Adam y Eva, pero por favor mis amores recuerden que yo no las quiero pa' jeva, yo solo soy el cavernícola, que se va a meter en su cueva, y venimos con todos flotando bocinas, tamo en boca de los millones, bebiendo y jodiendo en el club, y en hoteles rompiendo colchones, andamos con Alibaba buscando y matando 40 ladrones, aquí todos estamos casados pero en secreto tenemos mujerones, en batolas y en sandalias, yo no uso pantalones, en la casa de Natalia, estoy contando 100 millones, yo me estoy buscando como un árabe, árabe, mangui una modena y me la enganché, le enganché, si tu no me crees pues entonces ven a ver, ven a ver, con tu tenis Jordan ready pa' correr, pa' correr, yo me estoy buscando como un árabe, árabe, mangui una modena y me la enganché, le enganché, si tu no me crees pues entonces ven a ver, ven a ver, con tu zapatico ready pa' correr, pa' correr, jose victoria man, cuba malón, n1p, records, manatani malón Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!